bienvenidos a un nuevo blog de nosotros hoy nos encontramos en la rufa en la plaza rubel miren aquí hay espectaculares yo todavía no he llegado para ahí pero me di una vueltita y eso se ve espectacular así que vamos a ver qué vamos a encontrar en el mercado orgánico en la plaza de la rústica así que miente mirar lo chévere de estos lugares así es que todo es natural todo exactamente miren aquí tenemos comida vegana pasteles alcapurra aceite de coco aquí tenemos mirar muchas verduras tienen lechugas en este poquito de aquí mira tenemos unas empanadas vegetarianas también y tienen varias varias cosas que miren tienen muchas muchas siempre muchas ciegas que tienen aquí miren este que bello tienen perejil que o sea aquí usted puede conseguir todas esas cosas naturales y todas esas cosas que están bien bien chévere es una plaza normal como otra verdad pero entonces pues como ven todos tienen su 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 este cartitas que hay pues la gente verdad compra sus cositas bien chévere esto también es un poquito este vegetariano seguimos por acá y ven tenemos más cosas por aquí me encanta esto es una vibra se siente tan chévere micro finca aquí vamos a entrevistar así que vamos a estar aquí ya me invito viendo ahí aquí tenemos mira si usted quiere tener de todas esas hembras aquí mira usted consigue todas esas cosas vamos a seguir por acá es como les dije es como una placita está super nice super nice porque todo es como que están aquí tan chévere en esta vez que estamos aquí tienen hummus aquí están las leches de la las leches vegetales que nos hemos dado mucha promoción aquí está en ella agua de coco plantitas aquí tienen también mira guineo calabaza aquí también tienen mirada amarillo aquí tienen las cosas son aquí son unas pastas orgánicas con sabor boricua que están bien chévere vamos a estar entrevistando también pero mira lo más chévere quedan charlas aquí tenemos mira lo que son las miel también y si viste mirada tienen exactamente te explica todo y todo chévere así que vamos a seguir por aquí en este de acá en este de acá este que está aquí que queremos entrevistar también tenemos mira que chévere mira que chévere venimos aquí a entrevistarlos, vengo ya mismo miren miren aquí que chévere aquí aquí si usted quiere y como ven miren siguen poniendo más carpitas en esta parte de acá están los que son pues las comidas y todo eso hambucha, tienen un menú megaros con candules mi gente esto está súper 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 nice, me encanta tanto, se siente una vibra excelente, excelente aquí así que aquí vamos a estar un buen ratito grabando y entrevistando a todas estas gentes aquí que están, miren si usted quiere algo orgánico aquí usted tiene que vivir bueno mi gente y ha sido todo por este vlog, yo espero que les haya gustado le vamos a estar dando información de donde los días que va a estar la placita de Roosevelt para que se dé la vuelta ponga en su agenda para la próxima el próximo domingo que va a estar eso, este va a estar la placita el mercado orgánico está súper excelente se siente una vibra da muchos talleres este cogimos el taller de el de carbón activado de verdad que es emotivo se siente una vibra súper chévere de verdad que les recomiendo que busquen estos sitios así están haciendo varios 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 talleres así donde hay personas que verdad que quieren emprender aquí que quieren estamos aprendiendo a sembrar en nuestras casas estamos haciendo nuestra finca este y hay que hacerlo definitivamente hay que hacerlo por por tener una vida saludable por sentirnos bien por ser productivo en en esta tierra verdad y que mejor que darles enseñarles y darles a conocer personas y lugares que están promoviendo lo que es la salud y lo que es la como puedo decirle o sea promueven tantas cosas que es como que wow de verdad cada día aprendo aprendo y aprendo más sobre sobre todas estas personas de verdad si les ha gustado este este blog denle like denle compartir y por favor entre a la página de vida de nosotros para que vea todo lo que estamos haciendo ya saben que me pueden conseguir como fitcut 723 o fitcut pr mi página personal migda morales para cualquier duda si tienen algún este festival que está cerca que es orgánico usted me envía un mensaje y para allá vamos a estar así que tenga un excelente una excelente semana se me cuidan mucho y miren denle like denle compartir y tengan una excelente semana saludable se me cuidan y y y y y